Iniciamos nuestra visita en la provincia de Córdoba, nos recibió el gobernador junto con algunos funcionarios. Fue una reunión muy agradable, estamos muy agradecidos. Hicimos un buen trabajo en conjunto con la provincia en el año 2016 y hablamos de los objetivos para 2017. En el 2016 recordemos que hemos solucionado gran parte de la litigiosidad que existía hace muchos años entre el gobierno nacional y la provincia de Córdoba, solucionando los problemas que había entre ANSES y la caja provincial de Córdoba de jubilaciones. Y hacia 2017 también estamos analizando algunos proyectos de financiamiento de infraestructura que podrían hacerse desde el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES.